qué lindo poder estar una vez más aquí en otro formato en otro lugar pero con todas y cada uno de ustedes desde casa desde casa a corazón abierto y con mate porque el mate es reparador ahora extrañamos compartirlo no en esa en esa forma de caricia que nos pasamos un mate y nos decimos y lo arreglo pero cierto sí estoy hoy desde temprano pensando en este encuentro y de qué íbamos a hablar porque ya vamos a la temática te la tiro ahora vas a quedar que es la felicidad se me ocurrió para este primer encuentro no te pongas con chiquitas entender si vamos a hablar vamos a abarcar temáticas que nos pongan a pensar sobre cosas verdaderamente importantes y por qué digo el primero de varios encuentros y porque esta primera temática que me parece que si uno pretende ir a algún lugar primero tiene que tener claro a dónde y digo si esta es la preocupación primera del ser humano no estamos hablando de los primeros filósofos cinco siglos antes de cristo que ya se preguntaban sobre el ser el sentido de la vida y le llamaban felicidad al concepto sobre el cual pensaban debatían conversaban argumentaban yo lo que digo es no es como mucho me pregunto pero que me tomo un mate y me respondo sí y porque no podemos hablar quieres llamarle una vida de bienestar con bienestar te quieres llamarle calidad de vida porque porque nos da miedicto la palabra felicidad cuando digo miedicto es porque es para mí porque no será como demasiado ambicioso pretender reunirnos desde aquí a conversar sobre semejante tema y yo te digo que como que estuve leyendo estudiando investigando porque si vamos a conversar vamos a vamos a buscar que decían reconocidos en el en el pensamiento grandes pensadores filósofos escritores vamos con alguna definición del campo de la espiritualidad vamos con otra del campo de la psicología me voy a tomar un mate porque voy a empezar con tres te digo que quedé devastada para empezar quedé devastada con esta yo siento que después de haber leído lo que leí para para este encuentro y después de haber leído todo lo que leí sobre inteligencia emocional le vamos a llamar como una teoría abarcativa de la propia fundada por salove masher divulgada por daniel goleman la teoría de la inteligencia emocional es una pero yo le llamo vivir con inteligencia emocional a mis encuentros porque me parece que es mucho más que esa teoría es lo que esa teoría nos permite hiper vincular y como que vas entrando en distintos enlaces y llegando a diferentes saberes a partir de esos cinco pilares que sustentan la teoría que son siempre los mismos pero que a mí me permitieron llegar a muchísimas otras ciencias y eso está bueno no un abordaje como más interdisciplinar del análisis de nuestra propia vida y de alguna manera de qué orientación le vamos a dar para dónde vamos a conducirla para dónde vamos a conducir nuestras acciones básicamente y qué voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo que me está llevando a ese lugar donde voy que estaría confundiéndome o estaría desviándome de lo que yo aspiro para mi vida y ajustamos el gps para mí vivir con inteligencia emocional es como un gps como que te viene como recalculando recalculando y si por acá no es por acá es y vamos a vamos a hablar de muchas cosas estoy un poquito como ansiosa porque si son tantas las temáticas pero la de hoy te comento qué es lo que dicen vamos con tres pensamientos respecto de la felicidad devastadores camus decía que la vida no tiene sentido vamos con escritores vamos con filósofos vamos con vamos con fran la vida no tiene sentido si ya para empezar así bueno dale pero hay muchos que han escrito sobre el sin sentido de la existencia humana hay que leer todas sus obras para comprender el porqué corrientes filosóficas como el existencialismo o el milismo refieren a este concepto a esta interpretación en el caso de schopenhauer que a tu lado como un filósofo bastante pesimista vamos a poner así diciendo reduccionista pero decía que la vida era un péndulo escúchate entre el dolor y el hastío entre el dolor y el aburrimiento tan 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 me estás jodiendo o sea que el dolor por lo que no tenemos la búsqueda constante de completud esa búsqueda de la falta definitiva sabemos que todo no se puede que porque la falta no se termina nunca completando porque somos sujetos de deseo y estamos sujetos al inconsciente y en la falta es inherente a la psiquis humana y bueno algunos aportes del campo de la psicología pero digamos como que pensémoslo así todo no se puede cuando tenemos algo que queríamos y que deseábamos ahí dice schopenhauer para que pega el aburrimiento y entonces vemos a freud que tantos aportes padre de la psicología a ver el padre del psicoanálisis el padre del psicoanálisis dice que el universo no tenía en sus planes que nosotros seamos felices bueno pero vamos a hablar de muchísimas otras cosas más y vuelvo a repetir no seamos tan reduccionistas con respecto a lo que decían estas personas porque hay que ponerlo en contexto de una obra de mucha investigación pero bueno te tiro una linda te tiro una linda vamos con una linda la tengo anotada poniendo estudiando todo en memoria que te dije no que vamos a pasar por buda vamos a pasar por platón por la océ por nietzsche por ortega y gasset mucho 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 no hay un camino a la felicidad decía el buda no hay un camino a la felicidad esta te la digo primero porque la conocemos todas la felicidad es el camino esta la ahora vamos a ver por qué la felicidad el camino y cuando vos decís la tengo de pronto música vamos los caminos de la vida no son lo que yo creía no son lo que yo pensaba no son lo que imaginaba pero deja de joder puede pasar puede pasar pero hay hay algo que tiene la vida y que tenemos todos los que gozamos del privilegio de poder estar hoy disfrutando la que no es poco que es un montón de cosas bellas y nos compromete que lo que vamos a hablar en el trabajo en el trabajo por nuestro propio bienestar y por esa búsqueda del sentido perdón victor frank ya te voy a citar que te tomo el título del libro para hacer propia la reflexión la felicidad depende de nosotros bueno por ahí también hay unas definiciones al respecto y si nos comprometen un trabajo pero no somos solos somos con otros y no nos pasan por el costado esas circunstancias tampoco que hacemos con ella que hacemos con lo que puede que hacemos con lo que no podemos yo quiero aclarar esto por ahí hay demasiada demasiada publicidad al respecto de esta cuestión de tú puedes ser feliz esta cuestión de querer poder si te lo propones lo logras no es tan sencillo y quiero aclararlo porque si no puede llegar a pasar por experiencia propia que sea uno no le sale que sea una no le sale lo que dan por hecho de manera tan sencilla terminemos generando frustración y no encontremos la fortaleza suficiente como para transitar un aprendizaje como para superar una prueba como para aceptar lo que no podemos cambiar si no no sé tan sencillo la vida hay injusticias en la vida hay amores truncos en la vida y pérdidas entonces la vida no es jolgorio constante pero que tampoco serviría porque entre algunas de las definiciones de felicidad está la de freder nietzsche él habla de voluntad de poder en la resistencia a la prueba está la verdadera felicidad tiene toda una teoría respecto a al hombre mediocre y al super hombre en esta en esta búsqueda de encontrarle a la vida un sentido y de poder trascender con algo que no sea lo superfluo lo superficial lo vacío estamos con esa también no estamos con eso también claro que sí cuando escuchas estas cuestiones de algo que te llene el alma cuando escuchas cuestiones del de la de la magnitud de pero eso es es fruto de alguien con con espiritualidad elevada pero lo escuchaste lo viste en una película un libro en una amistad un viaje todo lo que a vos te acerque a algo nuevo que te permita crecer en el orden de lo espiritual que te permita ser mejor persona y que te permita hacer que otros crezcas con vos eso de alguna manera tiene que ver mucho con la felicidad vamos con las siguientes definiciones si estás viviendo en el pasado estás ansioso si estás viviendo en el futuro perdón si estás viviendo en el pasado puede ser que estés deprimido si estás viviendo en el futuro estás ansioso y la felicidad es lo que estás viviendo hoy que es lo único real lo único que tenés acá estamos con lao sé por por qué dice que esta cuestión que quedarnos en el pasado no está mal tener recuerdos no está mal evocarlos porque somos producto de lo que vivimos somos nuestra biografía digo no confundir esta cuestión del pasado nos determina y negarlo tampoco nos ayuda el punto está si nos quedamos solamente enganchados en lo que no fue o melancolizado por lo que perdimos y ahí ese recuerdo que procuraba revisarnos respecto a quienes fuimos y quienes somos y que pudimos mejorar y que todavía no pudimos hacer y que nos debemos que le debemos a alguien no como una cuestión de culpa sino como un motor no como motivación si nos quedamos en el pasado solamente tristes por decirlo de alguna manera la depresión es fruto de esa tristeza prolongada a la cual los psicólogos le llaman melancolización y ahí ya no está bueno porque es la depresión y si vivimos todo el tiempo pensando lo que no tenemos a mí es que querés esa ansiedad obviamente yo todo esto que te digo no me sale a ver si nos entendemos yo lo sé no es que me levanto todos los días igual que bien todo lo que leí todo lo que estudié que bien que estoy no no pasa todo el tiempo ahora estoy mejor que antes se mira lo quemada que estaba y así como me ves te digo que estaba mejor que antes y por otro lado también tenemos esto de a la búsqueda de felicidad limitando los deseos bueno por ahí hay también alguna cuestión del hedonismo epicurio el hedonismo instrumental le llama epicuro que no tiene que ver con los placeres del los placeres o sea esta cuestión de hay que tener un día hedonista quiero de una vida hedonista entonces me compro el perfume que me gustaba y me compro la picha que me de que me merezco y me voy a hacer el viaje que son nietos no está mal está mal el problema está cuando quedamos todo el tiempo buscando en esos bienes materiales e innecesarios dice epicuro la satisfacción si vos no no acotas un poco los deseos que también es otro los pensamientos filosóficos todo el tiempo vas a sentir que te falta algo cambio si acotas hay una frase de clarís inspector que me parece maravillosa es mire que ser simple lleva un montón de trabajo algo así no lo dice exactamente así pero esa es la idea o sea tener una vida procurando alcanzar la simpleza como filosofía de vida lleva un laburo tremendo es necesario vaciar la cabeza de un montón de cosas para poder llenar la de estas que se parecen bastante a la felicidad y que no tiene que ver con la fama que no tiene que ver con el poder que no tiene que ver con el dinero que no tiene que ver ni siquiera te estoy hablando de investigaciones te estoy hablando yo porque mira corina viviste todo es que no es que apenas puedo yo conmigo tiene que ver tiene que ver ni con las ni con la salud te dicen porque gente que ha perdido la salud ha encontrado en el testimonio de su vida y en su capacidad resiliente el motivo para vivir esto me gusta la voluntad de sentido dice víctor frank la felicidad tiene que ver yo tengo mi definición humilde definición de la de mi felicidad pero prefiero citar la gente que entiende voluntad de sentido encontrarle el sentido a la vida víctor frank dice que nadie nos puede arrebatar si no podemos con las circunstancias solo podemos con nosotros mismos con la actitud a partir de la cual vamos a nosotros decidir transitar esas circunstancias no siempre podemos con las circunstancias pero nos podrán arrebatar lo dice preso en un campo de concentración nazi privado de su libertad muerto de hambre torturado puesto a trabajar en situaciones límites frío que se congelaban los pies y las manos durante años había perdido a toda su familia pero estando ahí no sabía si su familia vivía se entera cuando sale pero el solo mantenerlos en su recuerdo y el solo buscar la fortaleza para volver a encontrarlos bueno él es el padre de la logotomía es una corriente psicológica escríbelo el hombre busca el sentido cuando sale vivo del campo de concentración se transforma además de un psiquiatra súper reconocido a nivel mundial había perdido hasta sus escritos cuando entró al campo concentración se los destrozaron se los destrozaron delante de su de su vista era lo único que había pedido que le preserven sus escritos que los vuelve a recomponer y él aún en esas circunstancias dice que te podrán arrebatar absolutamente todos menos la actitud con la que vos vas a transitar tu propio camino la voluntad la actitud ahora no todos tienen la posibilidad la lucidez de poder tomar esta decisión porque nos no alcanza con repetirlo no alcanza con levantarse a la mañana y decir como dice víctor flanchor no hay veces se necesita un tratamiento una ayuda terapéutica una ayuda terapéutica y está muy bien y está muy bien porque una cosa es que nosotros nos podamos diagnosticar y otra cosa que nos podamos tratar el diagnóstico siempre es de uno al médico le dice me duele acá me zumba al oído me contracturo me y el médico te va a decir que tiene que hacer pues puede llegar hasta el diagnóstico y el tratamiento y a nivel emocional y a nivel del sentido de mi vida si yo me levanto a la mañana y no tengo ganas de vivir mi vida y este como que le perdí el timón como que le perdí el timón y la felicidad tiene mucho que ver dicen también de algunas de las definiciones pero que está la de ortega y gasset que también me gusta porque te hablan de cosas diferentes están hablando todos desde esto de la felicidad la felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación o sea para aquellos que yo siento que que nací porque me da como mucho placer hacer algo ahí tiene ahí está también la felicidad le llaman como vocación suponte como llamar vocación pero no lo piensen solo desde lo profesionalizante desde un título porque puedes tener vocación de servicio podés tener vocación de cuidado podés tener podés ser una artista y podés crear música y podés te puede apasionar el arte en algunas de sus ramas en particular pintura escultura y te puede gustar el deporte y te un día vamos a vamos a hablar de estas cuestiones también de todos somos inteligentes y como desde la teoría de las inteligencias múltiples podemos definir esto que que también encierra parte del secreto de la felicidad que si por aquello que te que te moviliza el elemento le llama ken robinson en su libro que es maravilloso de a poquito vamos a ir tomando autores en particular pero estamos hablando de la felicidad vamos de nuevo entonces depende de nosotros de nuestro trabajo depende de no quedarnos melancolizados no estar ansioso por el futuro depende de hacer este aquello que nos apasiona depende de encontrarle en el transitar y en la prueba y en la resistencia el gusto a la autosuperación fíjate entonces ahora quedémonos pensando por qué nos preocupamos cada día de nuestra vida por cuánta voluntad se nos cruza quedamos enganchados perdiendo el timón como que te pasa y perdés y perdés volvamos a víctor flan te la voy a leer exacta te la voy a leer cuando ya no podemos cambiar una situación tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos cualquiera puede asumir este desafío el que quiere solamente el que quiere y el que puede y si no podemos que hacemos que hace una persona inteligente que así una persona valiente de este tengo miedo no me sale tengo miedo no se transforma en una fobia no un ataque de pánico pero es el miedo a vivir porque tengo miedo porque no me sale de valientes es pedir ayuda es aún con miedo decidir que si hay algo que depende de mí voy a ayudar me ayudar me con un profesional al hombre se le puede arrebatar todo salvo a una cosa la última de las libertades humanas la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino pero ocurre que a veces caminos de la vida pero son espectaculares son espectaculares en la medida que podamos entender vamos a ver la diferencia entre emociones y sentimientos y la va a entender clarita que no todo se puede que no todo es jolgorio y que la prueba mal que nos cueste aceptarlo porque a mí también yo viste si nos dan a elegir entre sufrir y no sufrir que vamos a elegir que vamos a elegir pero si yo los invito y las invito a pensar de cuáles de todas esas cosas que vivieron recuerdan las enseñanzas más inmensas por empezar darle valía a lo que se tiene porque sólo en la pérdida y en la ausencia uno toma conciencia de lo grandioso de los dones lo grandioso de los dones empezando por la vida y va a ser en esas cuestiones de la resistencia como diría freddy nietzsche no hay una frase del doctor rojas nombré un montón de gente hoy pero sabés por qué nombre un montón de gente para que no crean que esto lo estoy inventando un psiquiatra enrique rojas que dice que el éxito oculta lo que el fracaso enseña sabés como la tengo así tac grabada grabada humildemente para mí la felicidad es poder estar bien con uno o sea estar orgulloso poder ser resiliente a esas vergüenzas que se nos generan por el solo hecho de ser seres sociales estar bien con uno poder estar conectado con lo que uno ama lo que indefectiblemente nos hace mucho más sencillo estar conectado con los que amamos poder dar aquello por lo cual quisiéramos ser recordados poder poder construir relaciones efectivas pero ni una cosa ni la otra es posible si no es a partir del amor no hay relación efectiva ni con uno ni con otro que no comience por ser afectiva olvídalo acá la cuestión es y es lo que vamos a conversar en todos estos encuentros aceptarnos falibles es parte de la naturaleza humana darnos la posibilidad de volver a intentarlo aprender a pedir perdón tener la humildad de de dar las gracias digo tener la humildad de dar las gracias porque damos cosas por hechas todo el tiempo como que nos la merecemos como que nos las deben como que así debe ser y eso nos genera demasiado como llamarlo no quiero decir despotismo no pero nos transformamos en alguien verdaderamente desagradable cuando no somos agradecidos que aparece esa cuestión de ese ego mal administrado viste que se nos pasa de rosca entonces el ego el self el ser no pero hay una diferencia entre el ególatra y el que tiene una valida una valía consolidada el que tiene autoestima petulante soberbio esa es la palabra mate para celebrar que pasó soberbio que fea esa gente soberbia yo estuve ahí eh ay por favor que insoportable insoportable que insoportable me recuerdo y me quiero ir a abrazar te juro decir pero para no no pobrecita que infelice no así que por suerte por suerte tuve la bendición de estar siempre rodeada mi familia mis amigos próximos cercanos que me salvaron por el amor pero yo la verdad que mi relación con más allá de mis círculos próximos cercanos mis afectos cercanos a veces uno se relaciona mal con la cultura ¿no? se relaciona mal con la pecera esa en donde se desenvuelve más allá del resguardo que podemos tener ¿cierto? en nuestra pequeña contención afectiva próxima y cercana eso es eso es felicidad estar bien con uno y con los demás es encontrarle el sentido a mi vida que no tiene que ser algo para la marquesina tiene que ser algo que te que te explote en el pecho y el amor como motor de todo eso es indispensable ya vamos a hablar específicamente de autoestima ya vamos a hablar específicamente de autocontrol ya vamos a hablar específicamente de motivación de empatía y de habilidades sociales esos son los cinco pilares en los que se sustenta una vida con inteligencia emocional pero con el aporte de muchísimos investigadores que nos permiten hacer hipervínculo a nuevas teorías y a nuevas herramientas dice la madre Teresa de Calcuta y esta parte la quiero la quiero buscar para para no inventar ¿no? respecto a lo que a lo que la madre decía pero en esto del proyecto de vida me gustó las dos palabras son de ellas si hay algo que no tiene edad es la fuerza y la convicción la fuerza y la convicción de que esos caminos de la vida sí pueden ser difícil de andarlos difícil de caminarlos también y puede ser que dale que no encontrás la salida pero en algún momento en algún momento siempre que estemos trabajando por nuestro bienestar algo mágico pasa fuerza y convicción fuerza y convicción y cuando no puedas correr trota eso nos dice la madre y cuando no puedas trotar camina camina y cuando no pueda caminar cuando no puedas caminar usar bastón pero nunca nunca te detengas allá vamos gracias 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 por ver el video.